Esther Cardona Romero está con nosotros. Córdoba. Ah, Córdoba. Ah, Esther Córdoba Romero. Pero tiene una tos. Tremendosa. Sí, oiga, pues estamos en tiempos en que... Fríos. Los fríos y los calores y las lluvias. Todo cambio de temperatura. Muy agravo. Muy difícil. Sobre todo para nosotros. Bueno, para mí. Sí, porque... Bueno, buenos días antes que nada a todos. Buenos días. Mi sueño, sí, mi sueño de... Tengo poco de escucharlos. Ajá. Desde como por el 87. Y entonces, este... Siempre me gustó la voz de usted, Héctor Martínez. Gracias. Y me gusta también porque es bien contreras. Y me gusta porque sus, este, poesías que dice también. Y también venía a conocer, no sé si esté Rubí Esmeralda. No, fíjese que no se presentó el día de hoy. No está. Carmen. Pero están todos los demás. María del Carmen. María del Carmen. Para servirle. Buenos días. Este... ¿Quién más? Argelia. Servidora. Bienvenida. Gracias. La electrónica. Presente, Esther. Buenos días. Gracias. Este... Checo Padilla. Acá me lo estoy diciendo. ¿Usted fue el que canta ahorita? Sí. Sí. Esa canción le gustaba a mi esposo, a los dos. Pero hay una canción que... Perdón, faltó este... Checo Padilla. ¿Polo Sánchez? No, tampoco ya. ¿No está? Está en este grupo. No, ya no recuerdo a los demás. Ahorita se los voy presentando conforme canten, actúen. Sí, gracias. Entonces, desde anoche que me dijo mi hijo que me iba a traer, no pude dormir. Y despertaba a las dos y despertaba a las una y despertaba... Ya hasta las tres y media. Ya de ahí dije, no, de ahí me he visto y con toda la calma del mundo voy a verlo. ¿Cuánto cariño? ¿Qué nos lo merecemos? Claro que sí. Es más, a usted no me lo imaginaba, sí. ¿No? No. Me lo imaginaba más alto, flaco, negro. Entonces, cuando estaba yo escuchando, lo volteaba a ver, volteaba yo mi oído a ver si era... Y volvía a voltear otra vez y volteaba mi oído a ver si era... Comparaba mi voz con mi imagen. Con lo que yo me había imaginado. Sí. Y no le cuadraba. No. Pero qué bueno que sí está usted bien guapo. Le digo a mis hijos, a mis hijos allá. Él es mi novio, ¿cómo le llaman? Novio platónico. El amor platónico. Sí, es cierto. Le digo, pero voy a ver que me iré a verlo porque escucha donde dicen, por ahí una canción para fulanito de tal que le estamos velando. Y una canción para fulanito que acaba de fallecer. Le digo, no, me llevenme en vida. Y pues ya, sí, ya, sí, después me muero, pues ya ni modo, ya los conocí, ¿no? Claro. Pero es algo bien bonito, bien hermoso. O nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal si desaparecemos como los dos que menciono y que están ausentes? Y alguno ya, este, pasando a otra vida. Qué bueno que se apresuró usted. Ah, claro que sí. Hay que hacerlo en vida todo. Y también venía con este hermoso deseo. No he escuchado en los programas que he escuchado, la canción de Violetas Imperiales. Es una canción que mi esposo y yo nos conocimos con esa canción. Fuimos al cine y ahí le escuchamos. Se la dejamos escuchar hoy que está de visita. ¿Sí? Sí. Entonces la canto. Ah, ¿usted la quiere cantar? Sí. Ah, ¿cómo no? Nada más los pedacitos que me sento. Claro, claro, ¿cómo no? Con ustedes, Esther Cardona. Córdoba. Córdoba. Pues aquí le pusieron. Sí, siempre me lo... ¿Se lo cambian? Sí. Ah, Esther Córdoba Romero. Córdoba es una ciudad de Veracruz. ¿Sí? Así que no hay error. Ah. Esther Córdoba Romero. Va a cantar para ustedes. A ver, ¿qué tono más o menos le pondríamos a nuestra amiga Esther? No sé, le empiezo. Sí, comience. Sabes que ya no habrá primaveras si tú no estás aquí, violetera. La primavera, la primavera, la primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. No hay más. Entre las flores que ofreces no hay como una flor. Piensa que en esta corte francesa no eres más que gitana, princesa. Mi violeta desmaña, tú en tierra extraña, vives para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llego a suspirar, ¿para qué quiero amor si nadie me va más? Ramito de violeta que luzca en el hoja, me siento emperador de violeta imperial. Vuelve a tu rincón de la alhambra, donde copia la luna tus sombras. Mi violeta desmaña, tú en tierra extraña, vives para el recuerdo de aquel amor. Gracias, Héctor. Gracias. Doña Ester, cuídese mucho su tos. Muchísimas gracias. ¿Puedo darle un abrazo? ¿A mí? Pues sí, como que lo vengo a conocer y ni un abrazo le doy. Por supuesto que sí. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Oye, canta bien esta mujer, muy entonadita, ¿no? Y además es una canción de tantos, ¿quién la cantaba? Un español que, por cierto, tiene una película que se llama México. Luis Mariano. Ese, Luis Mariano. Gracias, Jacqueline. Luis Mariano. Tiene una película que se llama México, que aquí, pues no ha tenido éxito. Y en España demostraban en esa forma que había una identidad musical entre ambos países, que más tarde corroboró esta que escogió Juan Gabriel para dar a conocer sus principales éxitos. Rocío. ¡Fuerte! Rocío. ¿Rocío qué? Rocío Durcal. Pues hablen fuerte, pues hablan entre... ¿Te ha exentado una postiza, María del Carmen? Temo que se me caiga, no es cierto. Pues entonces hablen con fortaleza, presencia, energía. Porque hay dos Rocío, ¿no? Rocío Jurado y Rocío Durcal. Y a las dos, perdón, y a las dos les dio canciones. Sí. Pero la intérprete, pues me imagino que en México y en España y donde quiera que se escuchó, fue Rocío Durcal, intérprete de Juan Gabriel. Que las dos son intérpretes. Sí, pero en más cantidad, en más... Popularidad. Pues siento que más popularidad, sí. Eso sí. A ver, venga por acá, don Juan Eduardo. Es hijo de doña Esther. Córdoba. Y le queremos... Sí, sí, sí. Córdoba ya no se nos olvida, porque es una ciudad veracruzana. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué a su mamá le gusta mucho este programa, de veras? Sí, todas las mañanas los escucha y... ¿Y ustedes la regañan o se lo impiden o...? No, es no despierta mi mamá con esta música, todas las mañanas. Yo a veces, cuando mi esposa no me deja quedar en mi casa, no es cierto, me voy a la casa de mi mamá y todas las mañanas me despierta con esta música. ¿Y ella siempre ha cantado? Sí, le gusta mucho el programa y canta con el programa. Porque lo hace bien, ¿eh? Sí, gracias. Nada más que ahora trae una tos. Sí, ella es... Muy agresiva, porque los cambios, dice ella, de... De temperatura, así es. Y donde vivimos es un lugar un poco frío. Eso es lo que le afecta. Bueno, pues... Por fortuna no es un frío extremo, ¿verdad? No más con un poquito... Además, mira, le trajeron bufanda, suéter y quién sé cuántas prendas más. Sí, trae como cinco suéteres. Qué bien. Pues muchas gracias por su visita, Juan Eduardo. ¿Qué edad tiene su mamacita? Mi mamá tiene 68 años. ¿Seis ocho? Sí. Ella es originaria de Sonora, pero toda su vida ha estado aquí en la Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México. Pues les agradecemos mucho su esfuerzo y su visita. Su propósito, pues, de venir a patentizarnos, su afición a este programa. Muchas gracias. Sí, yo les agradezco más que se pudo cumplir el sueño de mi mamá y les agradezco mucho. Mi mamá se le olvidó comentar de una... Creo que Estrellita o Lucerito también le gusta mucho, como canta Estrellita, creo que se llama. Pero ahorita se lo olvidó entre la gente que mencionó. ¿Cómo, cómo? Lucerito, Estrellita, ¿cómo se llama? Una que también te gusta cómo canta. Este, pero no vino, es Rubí Esmeralda. Ah, sí es cierto. Bueno, pues muchas gracias. Y lo que le pasó a doña Esther es que como la voz refleja el alma, por eso te imaginaba negro. Alma negra. No, generalmente nos formamos una idea equivocada porque comparamos la voz que escuchamos cuando no conocemos a la persona con alguien a nuestro alrededor y pues no, nunca corresponde. Sí, de repente oyes la voz de un señor así delgadito, delgadito y te encuentras un señor sote así. O viceversa, ves el señor grandote y habla así, como chiquillos. Chabelo. Córdoba existe en tres lugares en España, México y Argentina, que es ahí donde Arturo de Córdoba estuvo por mucho tiempo y de ahí tomó el pseudónimo de Arturo de Córdoba. Pero tal vez mi comentario no tiene la menor importancia. No, creo que, bueno yo escuché, pero ya ven que se crean distintas versiones, que había llegado a México y le había gustado mucho ese lugar. Porque él vivió tanto en Estados Unidos como en Argentina y luego llegó a afincarse en México y se volvió locutor de la XCW. Y le gustó la ciudad y adoptó el, era García, fíjate, Diego Martínez, García, Pérez, son apellidos muy comunes. Y se le hizo de Córdoba, incluso más elegante y pegó. Sí, mucho. Sí, sí dio resultado.